Gabriel Confragavi, en este video te quiero pasar 5 fragancias árabes, 10 de 10. Video corto, pero que tenés que tomar nota, porque estas no te pueden faltar si querés mejorar la calificación en tus aromas. Por eso, acompáñame. Dije, tengo que examinar mi colección extensa y traerle a mi audiencia 5 fragancias árabes, que son 10 puntos. Estas no te fallan, estas te van a dejar como la estrella de la fiesta, no te van a poder ignorar. Las narices estarán detrás tuyo y te mirarán como diciendo, pero este, ¿qué trae encima? ¿Por qué huele así y yo no? Cuando te pregunten, le decís, Fra Gaby me tiró estas fragancias, es un arsenal, no te puede faltar. Le decís que se suscriba al canal y va a oler una maravilla también, como tú. Pero no le pases estas, pasale otras, para que huelan distinto por lo menos. Estas 5 son de las mejores fragancias árabes, calidad-precio único. No solo que huelen a nicho, sino que huelen a rico. Las tienen todas. Y vamos a ellas. Coctel de Fraguance World es la mejor inspiración a Killian Angels Share Dulce Coñac. Maravillosa, elegante, romántica, otoño, invierno, 8, 10 horas, durando en piel, ropa mucho más, proyecta por 3 horas, estela moderada, pesada. Escúchame, solo Fra Gaby te pasa esos datos así, taca, 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 para que te los apuntes. Dicha toda la información cuantitativa, dato duro. La experiencia de estos señores es una locura, tanto para hombres como para mujeres. Es decir, totalmente unisex, rica. Enamora realmente. Ya Camras de la Tafa venía haciendo un excelente trabajo, pero salió esta para darle en la torre. Y la verdad que si me preguntas Fra Gaby, ¿vale la pena tener esta? Si ya tengo esta, yo te digo, sí. Búscala, esperala, encontrala. Fraguance World se están poniendo al día. Estas casas árabes como Paris Corner y Fraguance World están haciendo estrago y muchas veces le están pisando los talones a la gran latafa. Esta sigue siendo muy buena, pero si Camras es un 9, cóctel es un 10. Esta además del coñac combina vainilla, tonka, canela. Riquísima la verdad, que para tenerla, ¿eh? Fra Gaby hoy se pone un poquito, compartila con tu mujer porque la verdad que está estratosférica. Varej Al Dajab de Al Guatañá te hace subir la calificación de tu elegancia. Fragancia 10, que te va a dar un 10 en aroma. Riquísima. Rosa, safrán, oud, caramelo, toquecitos de incienso y patchouli. ¡Oh! ¡Qué ricura! Esta es para que estés proyectando por la eternidad. Dura 12 horas. En la ropa, días. Una enorme proyección y una estela bastante pesada. Que la van a oler, llena habitaciones. Por eso en esta recomiendo cierta calma con el gatillo. Pero para estar bien vestido en climas fríos, otoñales, frescos e inviernos crudos, Varej Al Dajab va a traer la calidez que tu entorno necesita. La verdad que es una fragancia súper atractiva, con autoridad. Así la definiría. Es una fragancia que muestra autoridad. Por lo tanto, esto va a fortalecer ese ingrediente de tu carácter. Camisa, pantalón, saco o tapado. Preparate para los cumplidos con esta. La recientemente salida, la tafa va de Outwood Honor and Glory. Sí, esto es honor y gloria embotellado. Este es el broche de oro que necesita tu colección. Si no lo tienes todavía, muy importante que lo consigas. Una piña cremosa, vainillada, con madera, toquecitos especiados. La verdad que es riquísima, distintiva, elegante, 8 horas plus de duración. Proyecta por sus buenas 2 horas. Fragavi te lo está diciendo porque hay gente que, claro, no le dura ni proyecta nada. Si se echa petróleo encima, no lo va a sentir. Bueno, estas fragancias en ocasiones te neutralizan el olfato. Quizás no la huelas, pero el cristalado tuyo te lo está oliendo. Muchas veces me ha pasado con esta y otras. Así que como decía el gran sabio que no panda el cúnico, esto proyecta. No os preocupéis. Si te gusta lo dulce. Esta es una requerida y hay que buscarla. Si estás tirando más para notas de cuero, amaderadas, ahumadas, esto no lo tiene. Pero como una fragancia gourmand es un pastel. Con esta te volvés en alguien apetecible. Realmente. No solo creo que motiva el olfato, sino las papilas gustativas. Hacele caso a Fragavi, va de alud, honor y gloria. Más de 10 puntos. Armaf Club de Nuit Intense Men Limited Edition. La versión Parfum le ha sacado cabezas a su antecesora, la EDT. Y unos cuantos puntos a la original, que la califico con un 8. Esta es un 10. Duración más de 10 horas, proyección por todo el tiempo. Cumplido es más bestial que esta bestia. Teniendo el ADN de Creed Aventus, es versátil para todo clima, toda ocasión. Más para climas cálidos. Que es cuando se ha usado. La verdad que es riquísima. Esta sí ha tratado con esa salida mucho más fuerte de la primera. Han ajustado las notas, sí. La salida es mucho más amable. Con esa piña ahumadita. Que permanece a lo largo de toda la fragancia. Que da unos acentos exquisitos. Meclados con cítricos, maderas. Que si te gustaba la primera, esta te va a encantar. Te vas a dar 10 puntos. Y por último, Naquette de Fraguance World. Una joya árabe. Inspirada en perfum de Marley Layton Exclusive. Simplemente maravillosa. Decirle a la tienda de perfumería que la consiguió urgente. Porque encanta. Cumplidos a montones. Duración 8 horas y más. Proyección 2-3 horas. Constante y golpeando. Es una fragancia elegante. Muy rica. 4 estaciones del año. Calidad nicho. 10 puntos. Sin rebajarle un céntimo a la calificación. Con almendra, mandarina, bergamota, notas acuáticas, maderas, rosas, vainilla, café. Es una locura. Fraguance World, si me estás escuchando de estas, hay que producir mucho más. Porque mi audiencia la necesita. Te he pasado de estas 5 maravillas. 10 puntos. Para que levantes tu calificación en tu impresión aromática. No fallan. Apuntalas. Pronto más videos de fragancias árabes como de cualquier otra línea en la perfumería. No te olvides de suscribirte a Fragavi. Si no lo has hecho todavía, es el momento de apretar ese botoncito. También activa la campana si te llegan las notificaciones. Estoy haciendo encuestas para hacerte partícipe de mis videos. También anuncio en este video que voy a estar en Centa Explore 2023, 1 y 2 de diciembre en Nueva York. Me decís, Fragavi, cómo me gustaría ir. Te llevo conmigo. Voy a ser vivos para que te conectes. Y si no, te dejo los videitos grabados. Fragavi quiere que lo acompañes. Ahí vas a estar. Si quieres probar fragancias y dices, no quiero gastar 200 dólares en una nicho o algunas de estas que están bastante caras. Una de las mejores vías es comprar Dickens. Y puedes tener de varias, incluso nicho, a un costo bastante económico. Vinsimusperfume.com en los Estados Unidos te ofrece esa opción. Visita la página, todos los productos originales de los que reseño, para que huelas fantástico. Un saludo cordial a cada uno de mis suscriptores nuevos visitantes del canal. Seguime en las redes sociales, Instagram y TikTok. Gracias. Hasta la próxima.